Jesús Moreno Jesús Moreno En la reunión le he preguntado que infiero ¿Por qué lo de Papa Upa? De nuestro folclore llanero Ese pleito del pasado Lo sintió el país entero Ambos somos Papa Upa Tu padre ocupa un puesto entre los primeros Y yo no me quedo atrás He luchado con esmero Todo esto fue una estrategia De nuestro sello disquero Y hubo una sana refriega De dos colegas De dos grandes compañeros Una fuerte promoción Que muchos la confundieron De dos cantantes que aún tienen Brillo de luceros Dos padrotes de la canta Que hoy se agigantan Con sus trinos romanceros Melodias de turupiales Con letanías de jilgueros Pensa grama campesinos De gloriosos cancioneros Amiga, novia y amante Deja que cante hoy mi tercer refranero Mis ojos lloran por ti Con un sentir lastimero Y que la perdone el diablo Porque yo ya no la quiero Soy el novio de la arauca Quedó en barbaca El picado y yo heguero Un llanero enamorado Serenata en el tranquero Menguayago en pedernido La novia del canoero Sin duda que ustedes dos Mi santo Dios Les iluminó el sendero Yo quiero seguir sus pasos Ese mismo derrotero Sé que la tarea no es fácil Triunfar es impersevero Tienes que luchar bastante Ser muy constante Oye a lo que me refiero No confíes ni en tus sombras Porque hay muchos traicioneros Y la envidia es más punzante Que cualquier daga de acero Es de la pura verdad Y la maldad se propaga muy ligero Pero hay que ir poco a poco Si yo me apuro, me altero Y me pierdes tu humildad Caes buen despeñadero Eso que me estás diciendo Muy bien lo entiendo Y es algo muy valedero Como buen hijo de un tigre Soy feroz astuto y fiero Criollito como yo soy Lo de alpargata y de sombrero Hay tigre y también tigrito Mi Jesucristo por los años venideros Dos cantantes barineses Con pinta sobre sus cueros Y un apellido que hoy Vale en el llano dinero Es tu moreno pariente Aun tu corriente Arrastra mil caramelos Que te bendiga por siempre El Dios que tanto venero Y en el nombre del folclor Por el cual yo vivo y muero Y en el nombre del folclor Y en el nombre del folclor No hay que ir como un tigre Y en el nombre del folclor No hay que ir como un tigre Gracias.